¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os venimos a hablar del vídeo que os prometí del Sweet Coin O sea, de ganar dinero andando Y os voy a explicar por qué esto es inviable Y por qué lo veo una gilipollez Y por qué, a ver, yo sinceramente no lo haría ¿Vale? Me parece una auténtica estúpida Bien Esta aplicación, que la tengo aquí abierta, la voy a enseñar de este modo Me parece una aplicación muy de tema de marketing Y os voy a decir por qué y cuál es la finalidad de esta aplicación Cuál es la finalidad de que os salgan ofertas Como estáis viendo estoy en el menú de ofertas En el que os salgan ofertas, ¿vale? Ahora vamos a estudiar unas cuantas y os voy a poner los casos ¿Vale? Primero, para entrar en esta aplicación te piden una serie de datos Una serie de datos que son necesarios para registrarte Pero esos datos son necesarios como pueden ser tu nombre Tu dirección de correo electrónico y tu móvil Vale, esos tres datos para una persona normal a lo mejor no significan nada Pero una persona que sabe de marketing ya sabe a lo que va el rollo Ya tienen tu email, ya tienen tu nombre y ya tienen tu número Son tres datos primordiales a la hora de hacer marketing Tenemos el mail marketing que perfectamente ya sabemos más o menos cómo funciona Que es mail marketing, no es tan difícil Te fusilan a emails de publicidad y ya está Bien, ¿qué gana la aplicación con esto? Te preguntan Juey, ¿cómo es que te dan pasta? ¿Te dan dinero por andar? Tal, mira, es tan sencillo como ver las promociones que tienen, ¿vale? Aquí por ejemplo veis una promoción de una comba Vale, pulsamos en la comba, ¿no? Casal En tu puta vida has escuchado la palabra Casal Ni la marca Casal en tu puta vida Porque te aseguro que no has escuchado en tu vida, ¿vale? ¿Esto para qué está aquí? Para promocionar la marca Para que empiece a sonarte ya esa marca Entonces, la empresa gana dinero recibiendo dinero de Casal Además de Casal ofrecer sus productos Te ofrecen aquí Venga, tienes la aplicación un 30% de descuento Que mirad la comba que es que te vale 3 euros en el AliExpress Pues aquí te pone validada valor de 20 euros Ya sabéis de lo que va el rollo, ¿no? O sea, te intentan vender una marca para que te empiece a sonar más Es todo publicidad Y es todo... Te van a fusilar la publicidad Y luego, bien, te sale aquí gratis, no sé qué Adquiere el descuento de 80% De 80 euros de descuento en esto, no sé qué Vale Para conseguir esto, tienes que dar un huevo de pasos Un huevo de pasos, no te digo un mes Te digo, a lo mejor, 6 meses andando Para conseguir esta puta mierda Son 80 euros de descuento Ah, vale, a ver Ahora estoy hablando en plan críticas No estoy hablando en plan... Emprendedor con futuro, nada, nada Ahora, sinceridad, pura y dura Porque esto a mí me cabrea Luego tenemos Gafa Milán 50% de descuento Total, sold out Te pones sold out como si hubiera muchos gilipollas haciendo esto Pero venga Gafa Milán, toma la marca Milán Que la habrá sonado Peter, la sabrá Y te la clavan aquí Eh, ya sabéis, ¿no? Vale, y luego a mí Algo que me gusta mucho Es esto Por ejemplo La pulsera esta cargador Que invita a 25 colegas Y te regalamos una pulsera cargador Te renta, te renta Ahora si queréis os lo enseño en el AliExpress A ver a cuánto está Que creo que está 1,02 Así ya Tú Por 1,02 Les consigues 25 tontos más Con la aplicación ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea Es las bases Las bases del marketing Metidas en una puta aplicación de mierda ¿Y qué pasa? Que tú te dicen Ganar dinero a por andar Y dices Hostia Puta Me voy a hacer de oro Pues no amigo, no Es para conseguir tus datos Para venderte marcas de mierda Y darte a cambio Productos de puta mierda Y luego está aquí Mi favorita 20.000 puntos iPhone XS Tal 1.000 euros de transferencia Te rentan los 1.000 euros No, mira Te voy a enseñar los 1.000 euros Por aquí Alcanzables ¿Vale? Alcanzables a los 34 meses O sea Tienes que estar 34 meses Andando con la puta aplicación Esta de mierda ¿Y sabéis lo que es 34 meses? ¿Sabéis lo que es eso? O sea Mirad Un año Son 12 meses Pues 3 años Son 36 meses ¿No? Fácil Vale Pues tienes que estar 2 años y 10 meses Caminando Para conseguir 1.000 euros Crack Ahí lo tienes Ahí tienes tu rentabilidad No sé cómo valorarás Tu puto tiempo Pero vamos Luego Para que no hagas trampas Teniendo ahí a 400 amigos Caminando Y pasarte las monedas Te ponen por aquí Todas las sweet coins Deben de ser percibidas por ti Toma Y luego encima Que si quieres un iPhone XS Ya el iPhone XS Después de 2 años y medio Te digo que en vez de estar a 1.000 euros Te cuesta 3 Bueno a ver 3 no porque los jefos No te devaluan mucho Pero A la mitad de precio Lo consigues Y aquí toma 2 años y medio caminando Bueno caminando Y si eso si lo consigues Pues ahí tenéis un poquito La opinión que tengo Sobre esta aplicación A mi me parece una auténtica gilipollez Además de gastarme la batería A punta pala Venden productos De puta mierda Y pues es eso Para Percibir clientes De Las marcas pequeñas Para percibir clientes O sea Hacen algo Marketing En plan Firman con esta empresa Y les meten ahí Como productos Que al fin y al cabo Yo os digo que La gente no termina comprando Esta puta mierda Productos O sea mira Asiana Madden Italy Te vale Te pone Asiana vale Y ya el nombre Lleva Asia Italy Y yo os juro A ver a lo mejor Estas son verdades Se me estoy columpiando Pero os juro que tenéis Modelos iguales en Aliexpress Lo sé porque El tema de dropshipping Mueve mucho Aliexpress Y las cosas son así Y es que además Te pone Compra esto por 21 Sweetcoin No se que Pero es que no estás comprando No estás comprando Las zapatillas Sino estás comprando 80 euros de descuento En su marca Que a lo mejor te dicen Gástate 100 euros En las zapatillas Y tomo 80 euros De descuento Para que sean 180 Pero primero Gástate los 100 euros Que te estoy metiendo En zapatillas de Aliexpress Lo veis O sea es un poquito Modo estafa Pero que pasa Que la frase de Gana dinero andando Es la polla O sea es la puta polla Yo pones ese puto slogan Y te empieza a venir gente Es como si cojo un negocio Y pongo Gana dinero Por entrar aquí Y empieza a venir la gente Como que gano dinero Tal no se que Tienes que entrar Y te pongo Cuatro mil veces En un año Tal Y no va Eh La colombia Cuatro mil veces En un año Y no vale repetir el día O cuatro mil veces En un año Una cada hora Tal Sabes Cosas así Putas frases de marketing De la hostia Que luego es un puto timo Que eso a mi No me parece bien Porque manchan la marca No fitilizas a los clientes Y creas una mala experiencia En los clientes Que se supone Que es lo que no Debería perseguir una marca Pero cuando El principio De una marca Es algo Que es una puta mierda Que es mentira Pasa esto Y es lo que Y ya Ya estaría el vídeo Ya tenéis mi opinión Sobre el sweetcoin Este Y si os va a salir rentable Y si no Pero vamos Si queréis estar tres putos años Andando por ahí Como putos locos Yo si queréis Me mandáis un vídeo Y os doy yo el móvil ese Porque es que La polla Espero que os haya gustado Chicos Y así un poco más cómico Y pues nos vemos en la próxima Dejadme en los comentarios Que opináis de esta pedazo de aplicación Y... Adiós